Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Auto Estéreo. Mi nombre es Alonso Maldonado y el día de hoy vamos a platicar un poquito de lo que vamos a ver en el Auto Show de Detroit de parte de BMW. También una nueva iniciativa de parte de Nissan y una compañía energética que se llama Enel. Les voy a terminar de platicar un poco de Crossbox, que me quedé ayer un poquito a medias y también les voy a platicar del Audi TT. Bienvenidos. Ponte al volante, ajuste el cinturón y enciende tu Auto Estéreo. Bienvenido al mundo automotriz. Esto es Auto Estéreo con Alonso Maldonado. Y bueno, ahora sí ya estamos comenzando. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Mi nombre es Alonso Maldonado y bueno, me da mucho gusto que nos estén escuchando el día de hoy. Si ustedes van en las calles de la ciudad de Guadalajara, pues hay que recordar manejar con precaución. Si ustedes nos están escuchando desde su oficina o de su casa, también por ahí el otro día estuve platicando con una radioescucha que me dice que yo escucho a la hora de la comida. Entonces, bueno, qué bueno que también nos escuchan mientras hacen la comida para su familia. Y bueno, pues nosotros estamos listos para darles toda la información de lo que ha estado sucediendo, pues el día de hoy también, lo que va a suceder próximamente en el Salón de Detroit. Pero les recuerdo que tenemos dos líneas de teléfono para que ustedes entren en contacto con nosotros. Es el 3122-4200-3122-4266. También pueden contactarnos a través de las redes sociales en Facebook como Zona 3 Noticias, como Auto Estéreo y a mí me pueden contactar en Facebook como InterAuto Motriz. El Twitter, arroba Zona 3 Noticias. Mi Twitter, arroba Lonzo 0, el 0 es con número. Sitio web, zona3.mx. Mi sitio web, interauto.com.mx. Y nuestro número de WhatsApp, 33-18-80-76-41. 33-18-80-76-41. Bueno, y el día de mañana vamos a platicar en compañía de mi compañero Eder Saldaña. ¿Se acuerdan que les hemos estado preguntando cuáles son los coches que a ustedes les gustaría recibir en esta Navidad o a este fin de año? Y mañana vamos a platicar un poco de eso. Aquí, por ejemplo, José Luis ya nos manda otro de los vehículos que le gustaría y es el nuevo Honda Civic Concept. Que la verdad es que el Coupé o el nuevo Honda Civic Coupé va a ser muy similar a este concepto. Es un gran coche. Creo que va a llegar a ser el nuevo Civic, el líder del segmento junto por ahí, por ejemplo, con Mazda 3. Hay que esperar a verlo todavía, manejarlo. Pero creo que, bueno, recuperará el nuevo Civic 2016. Todo lo que en algún momento fue y que de repente se perdió en las últimas generaciones. Entonces, bueno, pues también ha perdido. Yo ya tengo mi lista, mi lista de los 10 coches que me gustaría y la pueden checar si entran a mi sitio web que es interauto.com.mx. Ahí están los 10 coches. Mañana los voy a platicar. Hay algunos que tal vez se podrían sorprender de que por ahí quisiera uno que otro coche de los que pongo ahí. Mañana de todas formas los vamos a platicar. Pero bueno, ya por ahí hay un adelanto. Y el día de ayer les estaba platicando del Crossbox y me quedo un poquito a medias porque creo que algo que me gustaría y que recalqué ayer, uno por ejemplo, y les decía, parece que Volkswagen ha ido con los mejores cirujanos plásticos para hacer una renovación de este modelo del Crossbox 2016. Lo ha llevado a, pues lo ha traído más bien, ha traído a la plataforma de este primer Crossbox o este único Crossbox que ha salido desde la década pasada. La ha traído de una manera muy interesante al 2016 y ha logrado un vehículo muy competitivo. Su principal rival es el Renault Stepway que también se acaba de renovar para 2016 y cada uno tiene fortalezas y tal vez cada uno tiene áreas de oportunidad. Sin embargo, yo pensaba que iban a ser más las áreas de oportunidad de Crossbox que las que realmente tienen. La verdad es que Volkswagen lo ha sabido actualizar. Creo que entre sus principales fortalezas está el motor. Otra principal fortaleza es la caja de velocidades y el diseño que, bueno, aparte, no nada más es un tema de diseño, sino también de ensamble y de calidad que todo lo que tú tocas se siente muy bien. Y eso es una de las áreas de oportunidad que tuvo Crossbox durante mucho tiempo que ya se ha venido trabajando y que, bueno, pues tenemos ahí un vehículo bastante completo. La verdad es que si ustedes buscan o están buscando a lo mejor una camioneta pero no tienen el presupuesto de 250 mil pesos para arriba y no necesitan tampoco un gran motor o una gran capacidad de carga, creo que este segmento de Stepway y de Crossbox es de los más interesantes. Y la verdad es que a mí me sorprendió que Crossbox haya actualizado tan bien como lo ha hecho los precios de 209 mil 900 a 216 mil 200, un auto bastante interesante. Pero les iba a platicar y BMW nos adelantó un poquito de lo que va a verse o lo que vamos a poder ver en el auto show de Detroit, en el Naya, su North American Auto Show, que se va a llevar a cabo en enero próximo y que nosotros vamos a estar allá para traerles también todo lo que suceda. Pero nos adelanta BMW un poquito y me llama la atención porque hace poco Mini, que es parte del grupo BMW, confirmó que no iba a estar presente en este auto show porque pues no tenía nada nuevo que presentar. Lo simplemente dijo, pues Mini dijo, no tengo nada nuevo que presentar para qué hago la inversión y para qué voy si no hay nada nuevo que presumir. Ya lo que tenía que presentar lo hizo en Los Ángeles, en el mes de noviembre, el mes pasado, lo vimos, era el Mini Clubman y también el Mini Convertible. Entonces Mini, por ejemplo, dice yo no voy, pero BMW, que es su dueño, yo sí tengo cosas que presentar, yo sí hago la inversión y voy a presentar dos vehículos. Y los dos coches que va a presentar BMW en el Auto Show de Detroit el próximo enero es el BMW M2 y el BMW X4 M40. Es decir, es el Coupé y el crossover deportivos de esta serie M, que lo van a hacer de los más interesantes y que la marca Bávara va a presentar en este Auto Show de Detroit y aparte también va a presentar algunos modelos de la gama Y. La gama Y es la gama eléctrica de BMW y por ahí va a presentar algunas, más que modelos nuevos, tal vez algunas actualizaciones para el mercado norteamericano. Y por ejemplo, entre los detalles o lo que cabe destacar de este BMW M2 es el motor de seis cilindros en línea con 3.0 litros y 370 caballos de potencia. Va a tener, obtiene la opción de una caja opcional de doble embrague y siete velocidades y le permite alcanzar el 0 a 100 kilómetros por en 4.3 segundos. Y para que podamos tal vez, pues tal vez entender o visualizar o poder imaginarnos más bien lo que significa tener 370 caballos de potencia en un BMW M2. El M2 es un Coupé, es como, digo, obviamente no es del segmento ni mucho menos, pero imagínense que a un Honda Civic de dos puertas le ponen un motor de un, tal vez que un Nissan 370Z, es un poquito la, tal vez las proporciones o las dimensiones del tipo de motor que va a tener este M2, obviamente mucho más rabioso y potente y con ganas, porque va a ser un motor también turbo. Entonces, bueno, por ahí es un poquito lo que vamos a poder ver de BMW. Y el X4 M40 es también la versión deportiva del X4, que es este Coupé Crossover, o este Crossover tipo Coupé que tiene BMW, que a mí me parece que ha sido de los mejores vehículos que ha presentado últimamente. Este X4 M40 va a tener un motor también 6 cilindros con 2 turbos o twin turbo y 360 caballos de potencia y la velocidad va a ser regulada, puede más, pero la electrónica lo va a regular a 250 kilómetros. También es muy interesante, creo que es en proporción, pues sería como una, pues como un Juke, pero con el doble de motor del que tiene actualmente. Entonces, bueno, pues eso es parte de lo interesante de este X4, entonces va a estar interesante lo que presente BMW en Detroit. Ya estaremos ahí para platicarles un poco. Y también, otra de las noticias, les platicamos el sábado pasado, Edir y yo les estábamos platicando que ya llegó Tesla a México y uno de los productos con los que llega, aparte de ser de estos coches eléctricos, lo hace con, o bueno, va a ser con unas baterías de casa donde tú vas a poder instalarlas en tu casa y mientras, en países donde la energía también tiene un costo dependiendo de la hora, mientras la energía es barata, va a acumular energía para cuando el costo es alto, entregar la energía a la casa. Esto lo hace Tesla y Nissan, con una compañía energética que se llama Enel, va a hacer algo similar. Ahorita les voy a explicar cómo lo va a hacer y cómo va a funcionar, pero vamos a ir a un corte. Les recuerdo nuestros números 3122-4200, 3122-4266 y nuestro número de WhatsApp 33-1880-7641. Regresamos con más de Autoestéreo. Ya estamos de regreso, amigos. Mi nombre es Alonso Maldonado. Y bueno, pues tenemos ahorita algunas preguntas que vamos a contestar. Antes les recuerdo nuestros números en cabina 3122-4200, 3122-4266. Y nuestro número de WhatsApp 33-1880-7641, 33-1880-7641. Y, bueno, terminación 4719. Buenas tardes, excelente programa. ¿Por qué no ha llegado el Jeep Brunegade a México? No ha llegado por una cuestión de precios. Todavía la marca no sabe bien. En un principio lo pensaba en traer de Italia, pero, pues, bueno, la paridad está del tanto de, bueno, euro, dólar, peso. Bueno, no es conveniente. Rebasaría los 500 mil pesos. Y, pues, si tú ves el segmento, por ejemplo, o ves la camioneta, la vas a ver y a un lado vas a ver una Cherokee y la Cherokee va a costar menos si es más grande. Y entonces ya empiezas a perder sentido. Entonces, se supone que la marca está viendo si lo trae de Brasil, pero, pues, también ahí hay un tema de los productos brasileños, aunque ya han mejorado. Pero, bueno, la verdad es que la marca todavía no está como muy segura de dónde lo va a traer y si lo va a traer y a qué precio. La verdad es que a mí me gustaría que lo hicieras un coche, pues, una camioneta muy padre. Yo ahora vi en Los Ángeles, en el Auto Show de Los Ángeles y es muy, muy, muy bonita. Tiene muchos detalles, tiene mucho equipo. Está, la verdad es que está muy bien. El que sí nos va a llegar y que, bueno, pues, es un poco, por ahí, pues, sería tal vez competencia, aunque no es tan rudo, es el Fiat 500X que llega en enero y que también vamos a estar ahí en el lanzamiento del 500X. Y que, pues, probablemente, por lo menos ese ya, digo, ya va a haber lanzamiento, entonces ese ya está confirmado. El Jeep Renegade, pues, está en ese, en ese, pues, en el aire todavía. Rodrigo nos pregunta, ¿qué auto tiene GMC que sea convertible? GMC como tal, no. Esta submarca GMC, lo que, ahora sí que lo que maneja son las camionetas, entonces no, no, no hay convertibles. El que sí tiene un convertible que no está en México es Buick, que es su hermano y tiene el Buick Cascade o Cascada o como lo quieran traducir, pero no está disponible en México todavía. Hasta donde me quedé todavía no está disponible. Es un, en realidad es un Opel, es un Opel Astra convertible, o bueno, también por allá se llama así, es un Opel, pero lo vende Buick. El que tenía, o los que sí tenía General Motors hace tiempo, pues, era el Pontiac Solstice, que estuvo a la venta durante algún, muy poco tiempo. La verdad es que era un coche, a mí se me decía un coche bonito, pero no fue muy exitoso tampoco. Pero, pero no, GMC no tiene, no tiene convertibles, más bien GMC lo que, lo que tiene son las camionetas. Y todo lo que es el grupo General Motors, pues, como convertible queda, quedaría ese Buick, pero todavía no está a la venta en México. Y bueno, les estaba platicando de esta, pues, esta estrategia entre Nissan y esta compañía de energía que se llama Enel. Entonces, lo que van a hacer o lo que quieran hacer es que tú utilices las baterías de tu Nissan Leaf para que tú puedas llegar a tu casa. Por ejemplo, si tú tienes tus recorridos diarios y solo utilizaste un 20% de la batería en la noche, en algunos países, donde les comento que, por ejemplo, la energía también tiene un costo dependiendo de la hora. No como aquí en México, que, pues, el costo es el mismo. Nada más, obviamente, si te pasas de cierta cantidad de kilowatts, pues, la tarifa aumenta. Hay países donde en la noche, por ejemplo, es más caro que en el día. Entonces, lo que va a hacer es que tú, si nada más usaste el 20%, por ejemplo, de la batería de tu coche en el día, llegas, te lo conectas a tu casa y vas a poder utilizar el resto de la energía que quedó en tu coche para algunos elementos o algunos artículos de tu hogar. Entonces, con eso vas a reducir el gasto de energía en tu casa. Al día siguiente, por ejemplo, que las tarifas en la hora en la que la tarifa está más barata, pones a cargar tu Leaf y con esto, bueno, en estos países va a compensar la variación de la tarifa de la energía eléctrica. Y que, pues, me parece interesante. Aquí, por ejemplo, lo que podría funcionar es que durante mayor demanda tú pudieras esa energía suministrarla también a la red eléctrica y que, bueno, incluso... Que, de hecho, eso también ya se puede dar. Tú puedes poner paneles, almacenes de energía y luego la mandas a la red eléctrica y, bueno, incluso, pues, hasta te pueden pagar, ¿no? Pero, bueno, tuvimos a prueba un coche que lo tuvimos poquitos días. La verdad es que fue... Pero yo creo que cualquier tiempo de tener la prueba es poquito. Y me refiero al Audi TT. La marca Audi nos facilitó una unidad y llega a su tercer generación o este TT llega a su tercer generación. Y cuando llegó la primera generación rompió muchos los paradigmas en cuanto a diseño e hizo que la mayoría de la gente que no conocía a Audi la conociera. ¿Por qué? Porque todo el mundo hablaba de este Audi TT. La segunda generación por ahí no fue tan impactante o, por lo menos, obviamente, ya no generó la misma expectativa que generó la primera. Pero esta tercera generación llega y también empieza a generar expectativas. Uno, por el tema de diseño. El diseño exterior nos recuerda mucho a esta primera generación del TT, pero las líneas ya son muy rectas y no pierde su esencia de coupé, pero ya se vuelve más sólido, se vuelve más fuerte, se vuelve más maduro, más interesante. Los faros delanteros, por ejemplo, son de Matrix LED y le dan una personalidad, la verdad, o sea, lo ves y, bueno, se ve que es un coche potente, se ve que es un coche serio. Entonces, esto llega a este TT y la verdad es que a mí me gusta mucho la parte exterior porque tiene líneas muy limpias. Es un exterior muy limpio. Los rines también son de un diseño muy, o sea, muy limpio. Es un coche que se pule y el interior, híjole, o sea, bueno, de los interiores, Audi siempre se ha caracterizado mucho por el tema de ensamble interior y de calidad y todo esto. Cuando tú te subes a un Audi, tal vez normal, te subes a una 3, a una 4, dices, sí, está muy bien, está muy bonito, mueres materiales, pero te subes a este Audi TT y las cosas cambian y cambian para bien. Porque, por ejemplo, el tablero ya no es el típico tablero que nosotros vemos con las agujas, ya es un tablero que es digital, es una pantalla, se llama Audi Virtual Cockpit y este tablero es todo, o este cuadro de instrumentos es toda una pantalla que te puede proyectar ahí el navegador, te proyecta la información del coche, o sea, todo lo que tú necesitas se proyecta aquí. Y en la parte central tú ya no tienes una pantalla, ya todo está en la pantalla del conductor, ahí está toda la información. Los controles del aire acondicionado están dentro de las salidas del aire acondicionado, son 3 salidas redondas tipo turbina o así como se imaginara una turbina, son como 3 turbinitas en la parte central y adentro de cada una tiene unas perillas con 3 pequeñas pantallas o una pequeña pantalla cada uno y ahí tú controlas el climatizador. Debajo hay algunos controles o algunos switch, son unos tipos switch que, bueno, son intermitentes, hay un switch para seleccionar el modo de manejo del coche y, bueno, pues ya lo que encuentras abajo son insertos de aluminio, tiene alcantara, tiene piel, todo lo que tú tocas obviamente es suave, es un coche, es un deportivo que está muy bien hecho y muy bien cuidado en la parte interior. Básicamente es para dos personas, los asientos traseros son muy pequeños, el motor de la unidad que nosotros tuvimos es el motor 2 litros con tecnología TFC y turbo y que entrega 230 caballos de potencia. Está acoplada una caja a una transmisión Stronic y la verdad es que es un deportivo muy bien hecho en todos los sentidos, en ensamble, en motor, en sonido. De repente pensamos, bueno, yo pensé que a lo mejor el sonido no iba a ser tan espectacular y al momento de hacer los cambios, de que la caja hace los cambios, se escucha como estas detonaciones que podemos escuchar, por ejemplo, guardando las distancias en un Challenger, por ejemplo, cuando cambia de velocidad, se escucha estas detonaciones y la verdad es que es muy adictivo. El precio de la unidad que nosotros tuvimos a prueba es de $724,900 pesos hasta los $974,900 pesos. La verdad es que pudiera parecer caro, pero estás hablando de un coche con muchísima tecnología, con sonido, el sistema de sonido está firmado por Bank & Olufsen, que es una marca de audio bastante prestigiada a nivel internacional. Entonces, bueno, tenemos un coche muy, muy interesante. El día lunes les platicaré un poco más de este Audi TT, la verdad es que da para mucho. Les voy a platicar un poquito más de todo lo que me gustó y de lo que, bueno, creo que es de lo más interesante de este Audi TT. El día de mañana vamos a estar en compañía de Eder Saldaña en punto de las 10 de la mañana. Que tengan muy buenas tardes, mi nombre es Alonso Maldonado, sigan con la programación de Zona 3. Hasta mañana.